Más Móvil presenta a Chayri Araúz Miranda. El concurso ha hecho relucir mi creatividad. Basándome en mis conocimientos, he podido desarrollar alternativas concretas, superando nuevos desafíos. Alcanzaré todas mis metas, expandiendo mi pensamiento crítico, mis valores y por medio de la elocuencia seré un agente de cambio que fomente la excelencia educativa. Concurso Nacional de Oratoria, 7 de enero, 6 de la tarde, en cadena de televisión, radio e internet.